Tensa, tensa. Sí, Alejandro, querido, ¿cómo te va? Esteban Telebook te saluda. Buen día. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Un gusto hablar contigo. Bueno, la justicia hizo lugar a un pedido de la CGT y frenó la reforma laboral del DNU. ¿Qué significa esto, Fargo? Significa que si esta medida no es revocada por la apelación que supongo va a interponer el gobierno, no se va a poder hacer una vez más en la Argentina la reforma laboral que necesitamos. O sea, nosotros estamos en manos de una casta sindical terrible que domina, entre otras cosas, a la justicia laboral. Así que bueno, pero esto es lo que hay que enfrentar. Esto es un desafío más para el futuro. Ahora, en términos prácticos, Alejandro, si el gobierno, entiendo que es la Procuración del Tesoro, los abogados del gobierno, no apelan esto, la reforma laboral del DNU queda sin efecto. ¿Así es? Exactamente. Exactamente, queda sin efecto. No nos olvidemos, Esteban, que ya en su momento Alfonsín trató de introducir reformas laborales con la que se llamó la ley Muchi. Vos eras muy joven en esa época. Me acuerdo. No, pero me acuerdo perfectamente. Y, desgraciadamente, tampoco pudo. O sea, nosotros somos un país que está dominado por el sindicalismo, esa es la verdad. ¿Qué crees que intuís? ¿Que el gobierno va a apelar? Quiero creer que va a apelar. Lo que pasa es que después vamos a caer en el otro desafío y es que terminará diciendo la Corte. Pero bueno, yo trato de ver todo el lado positivo. El lado positivo de esto es que, a 20 días de haber asumido el gobierno, ya nosotros sabemos que en la Argentina se gobierna cuando el sindicalismo quiere. Si no, no se gobierna. Hasta que no cambiemos esto, estamos absolutamente en manos. ¿Cómo repetimos eso? Que es interesante. En la Argentina se gobierna en la medida en que el sindicalismo quiera. Si el sindicalismo no quiere que un gobierno triunfe, se terminó. Ellos son nuestros dueños. Esa es la verdad. Ahora, vuelvo a lo técnico. Apela al gobierno. El doctor Barros, que entiendo que es el procurador, el jefe de los abogados del Tesoro. Apela. Mientras tanto, ¿la reforma sigue vigente o no? Mientras está la apelación. El doctor Barra. Sí, Barra. La reforma sigue vigente, pero no se la puede aplicar. Porque esto ha sido una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? La medida cautelar no anula la reforma, no anula el DNU, pero suspende su aplicación. Entonces, mientras la medida cautelar esté vigente, el DNU existe, pero no se puede aplicar. A ver, no se resuelve la cuestión de fondo, no se puede aplicar. Exactamente. Pero atrás de esto, Esteban, está la cuestión de fondo. Y es que el sistema laboral argentino es uno de los problemas más grandes que tenemos para competir con el resto del mundo. Vamos a suponer que va al Congreso esto. Y el Congreso aprueba la reforma laboral. ¿La CGT va a hacer lo mismo también? ¿Y tratar de buscar una medida de no innovar una acción de amparo para frenarla o no? Y por supuesto que van a hacer lo mismo. Exacto. Mirá, es muy inteligente lo que acaba de decir. O sea, en la medida en que nosotros sigamos cautivos de la CGT y del sistema judicial laboral argentino, va a seguir pasando lo mismo. Porque, ojo, esto es lo que le ha pasado a cualquier persona que haya tenido un empleado al que tuvo que despedir porque hizo alguna macana y la justicia laboral no le dio la razón. Esta es la cruz con la que cargamos cada uno de todos los empleadores argentinos y que carga el país como tal, ¿no? No, y te sumaría, si me permitís, Alejandro. Y la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos que abrazan la informalidad, que no llegan a fin de mes y producto de estas leyes anquilosadas, conservadoras de otro tiempo, no pueden acceder al mercado laboral. Esto también es lo interesante. Exactamente. Esto es una, mirá, también te agradezco eso porque es algo que mucha gente no lo ve y es, el problema no es solamente del empleador, el problema es de todas las personas que podrían ser empleadas y no lo son porque es más complicado emplear a una persona que casarse. Claro, claro, claro. Es verdad, iba a decir que poner un tipo en la luna más o menos. Sí, exactamente. Entonces, nosotros enfrentamos un montón de temas. Vos sabés que, viste que se le critica mucho al DNU que es muy largo, pero el problema es que las piedras que hemos tirado en nuestro propio camino, adelante nuestro, son tantas, que obvio que el DNU tiene que ser largo, porque el problema argentino no es uno, son doscientos. Pero dentro de los doscientos problemas argentinos, la cuestión laboral es esencial, porque estamos regidos por sindicatos que en lugar de proteger a los empleados hacen política y enriquecen a sus secretarios generales y demás personajes secundarios, y encima impiden modernizar las relaciones del trabajo y que la gente pueda trabajar. Y puedo volver con otra cosa, Alejandro, que me parece central. Si esto fuese por la época, no se está cuestionando la lógica del DNU, sino la reforma laboral en sí. Es decir, si esto va por ley, harían lo mismo los sindicalistas, harían todo lo posible para frenarla. Exactamente. Y por eso te ponía el ejemplo de Alfonsín con la ley Mucci, que era el ministro de Trabajo de esa época, que fracasó. Estamos presos de esta gente, porque ni siquiera es que estemos presos de nuestros empleados, porque nuestros empleados la pasan mal. O sea, la gente que trabaja la pasa mal. Esto es un tema de casta sindical. Cuando mi ley empezó a usar el concepto de casta, yo pensaba, digo, qué pena que no lo pueda aplaudir, porque estaba con Patricia Bullrich. Entonces no podía aplaudir a un competidor. Pero es exactamente el problema que tiene la Argentina. Las casas, la sindical, la de los empresarios que quieren la frontera cerrada para rompernos la cabeza, la de los de Tierra del Fuego. Son todo ese lote de vándalos que nos tiene a nosotros trabajando para ello. ¿Y hoy lo aplaudís? ¿Que se aplauda qué? ¿A mi ley? ¿A mi ley? Sí, hasta con los pies. Estoy todo el día apoyándolo en la única medida que puedo. Es en los reportajes, en Twitter y demás. Por supuesto que lo aplaudo. Y creo que hay que apoyarlo al 100%. Alejandro, gracias por tu tiempo y tu explicación siempre tan clara.